Salvamento marítimo ha interceptado sobre las 4 de la madrugada de este viernes un cayuco con 126 inmigrantes ilegales subsaharianos, entre los que hay 12 mujeres y un menor, a unas 2 millas de Mogán, Gran Canaria. Según informa el organismo estatal, el CCS Las Palmas recibió un aviso alertando de una embarcación irregular cerca de la costa de la isla, por lo que se mandó al lugar a la salvamar Macondo. ¡Gracias!